¡Adriancito, qué gusto! Estamos en un cancionero más, ¿cómo estás? Muy feliz, siempre muy feliz. Ya llegó la Navidad, ya estamos en Diciembre, es nuestro primer cancionero y la verdad es que yo estoy muy feliz de que usted esté con nosotros, de que nos acompañen, de que disfruten. Les tenemos preparados unos cancioneros muy especiales, pero sobre todo, muy navideños. Y ya con ponchecito en la mano, saludcita, eso. Un ponchecito con piquete o sin piquete, o el piquete lo puede tomar después. Mmm, vamos a empezar a cantarles. Yo creo que, bueno, primeramente déjeme decir que estoy muy agradecida y engalanada por unas artesanías que ustedes pueden ver, que son parte de la cestería mexicana, que esto, bueno, es una tradición milenaria, es, por supuesto, parte de nuestra identidad, de nuestras más bonitas artesanías que han dado la vuelta al mundo, porque cuando vienen los extranjeros y ven estas maravillosas esferas, miren nomás, miren, son de palma y está teñida de manera natural, con anilinas, con colores festivos, y bueno, hay muchos lugares donde las hacen, las hacen en Toluca, Oaxaca, Puebla, Michoacán, cada una con ciertos rasgos de acuerdo a la región, pero sin duda es algo que nos llena de orgullo, porque esta técnica de la cestería, pues, data desde antes que nosotros aprendiéramos a domesticar el fuego, es parte de nuestro origen prehispánico, y bueno, qué bonito poner estos adornos en casa, y hoy, hablando de adornarse, tengo una amiga que es ucraniana, y dice, Rosy, tú te adornas muy bonito, y claro que me adorno, estoy trayendo, miren nomás, miren nomás, qué belleza de rebozo, que ahora ya son como una especie de chalecos hermosos, este rebozo maravilloso de algodón, es de la rebocería, y le mando todo mi cariño a sus artesanos, que son un movimiento de gente que preserva la cultura y el uso del rebozo, hermoso rebozo de algodón, y que bueno, ahora lo podemos usar como un chaleco muy elegante para las fiestas, la posada, para la cena de fin de año, y bueno, hablando de cenas de fin de año, si quieren hacer su cena, vayan al Buen Sazón de Mi Tierra, ahí les pueden hacer en el lugar, llevar al grupo de amigos o su empresa, les hacen la cena, hay platillos para que puedan, pues ya de la carta seleccionar, o bien hacer un pedido especial, y también para las cenas de fin de año y de Navidad, les van a estar preparando paquetes especiales, allá en el Buen Sazón de Mi Tierra, la auténtica cocina con alma, bueno, ya fue mucho bla, 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 quiero cantarles y hablarles de los villancicos mexicanos, que sin duda son tradición y esperanza, hoy les traemos una canción muy, muy divertida, de un compositor que se llama Silvino Jaramillo Osorio, que nació en el Estado de México, allá en Valle de Bravo, él fue periodista, fue director de orquesta, de coro sobre todo, principalmente, fue también escritor de ensayos, de crónicas, y bueno, yo creo que esta es una descripción, una narrativa de todas las cosas, que pasan a los mexicanos, hasta en los momentos más solemnes, nos pasan cosas chistosas, divertidas, esto es para todos ustedes, es parte de nuestros villancicos mexicanos, ojalá que lo puedan disfrutar, así nos arrancamos, ¿no? Bien. Pues esto se llama México, Ángel y Pastor, del maestro Silvino Jaramillo, para todos ustedes. Los ángeles y pastores, hicieron una coral, dizque pa' cantarle al niño, que ha nacido en el portal, y cuando el concierto ya va a comenzar, y toda la gente reunida ya está. Uno se pega un remiendo, otro se pega un botón, se le reventó el guarache, el solista y no llegó. Y de aquel ensayo nada resultó, y de aquel ensayo nada resultó, y de aquel ensayo nada resultó. Y que viva la Navidad, y ese ambiente mexicano de nuestras posadas. Los ángeles y pastores, hicieron una coral, disque pa' cantarle al niño, que ha nacido en el portal, y cuando el concierto ya va a comenzar, y toda la gente reunida ya está. A uno le estorba el hallate, a otro le estorba el morral, el solista ronco, ronco, ya no puede carraspear. Y el niño se ríe de verlos sudar, y el niño se ríe de verlos sudar. Y bueno, hasta aquí llegó este cancionero navideño. Estos son nuestros villancicos mexicanos. Felicidades, felices fiestas, y nos vemos en la próxima canción. ¡Gracias!